Gracias por ver el video 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 nos aplicamos mucho y hicimos primero, una vez que definimos que iban a ser cuatro números por año estacionales, o sea, uno por estación, hicimos los cuatro números, hicimos la selección de todas y sacamos las cuentas de cuántas páginas y hicimos la selección de todas. Las páginas eran las páginas que podíamos pagar y en un papel también. Cuando Pati hizo esa tarea, ella hizo el presupuesto, y decía ella, tantas cuartillas sale tanta plata, mi día me da tanta plata por cada una, no mucho ya, menos. Y salieron las cuatro cuartillas al principio, y por eso la revista, la primera revista es Belgaíta, porque es según lo que nosotras podíamos pagar. Es algo como muy, también para nosotras es importante que sea a nivel humano, digamos. Hicimos doscientas revistas, en primer número se vendieron en dos horas. Fue la presentación el 20 de abril. Claro, y además, contándole como las características de la revista, empezamos usando el papel más barato, que es el papel imprenta, papel para facturas y boletas, que bueno, ya no existen, así que nos quedamos en el primer número nomás con esa línea indicativa. Pero mejor porque es muy delgado. Sí, y es muy delgadito. Entonces, bueno, nosotros no sabíamos cómo iba a ser el resultado, pero bueno, fue interesante. Y ya en la segunda, en la segunda número ya ocupamos papel tradicional. Papel blanco pintado de amarillo, porque en la editorial nos dijo que ya no hacían el otro papel. Y además tenemos una cuartilla más porque está incluida un auspiciador que nos paga la otra cuartilla. Y entonces se nos ocurrió tener esta modalidad de que si alguien hace un auspicio, el auspicio tiene que ser con un cómic y con pagar la cuartilla. Así que si alguien está interesado, al pagar una cuartilla, hacer un cómic. Tiene que ser una mujer, eso sí. Porque son puras mujeres mujeres. Bueno, esta fue la presentación el 20 de abril en la galería. La verdad es que no sabíamos cómo proyectar la revista. Entonces, calculamos 200 ejemplares pensando que quizás pudiéramos vender 50 y después, si nos aplicábamos mucho, podíamos vender 250 cada una de las alumnas conocidas, etc. Pensamos que nadie la iba a comprar. Pensamos que no sabíamos. O sea, entendíamos que es un momento en el que las mujeres estamos convocadas a hablar de nosotras mismas. Es importante y que tenemos que tener un espacio que es el fundamento de que solamente mujeres pueden participar en brígidas. Pero no sabíamos cómo hacer eso. Entonces, nos sorprendimos mucho cuando esa noche se llenó la galería. Algo que también en la galería no habíamos visto lleno de esa situación hace mucho tiempo. Y se nos agotaron. Fue incluso un poco dramático porque fueron varios de las... Voy a leer la lista de las primeras colaboradoras. Y que les teníamos que entregar las revistas y nos dimos cuenta que no le íbamos a poder pasar. Así que se las tuvimos que entrevistar. Como, oye, esto vamos a... Vamos a inscribir más, pero necesitamos que teníamos más. Así que fue bien... Muy sorprendente la recepción que ha tenido la revista desde ese inicio hasta ahora. También... Bueno, otra característica de la revista es que, como decía Mariki, todo lo hemos pagado nosotros. O sea, empezamos con... Bueno, finalmente pudimos, con este gran éxito pudimos solventar de otra manera la... Es decir... Claro, pero hemos... O sea, todo empezó desde la autogestión y desde esa perspectiva no podíamos pagarle a las colaboradoras. Entonces, es un trabajo que es como una colaboración. O sea, para todos los que estamos trabajando, los cuatro que editamos y... No, no estamos acostumbrados a hacer eso. Sí. Bueno, sí. Entonces, por eso es una colaboración y, bueno, esperamos que en el futuro poder cambiarlo, pero eso también tiene que ver un poco con la gestión de las publicaciones en Chile. Tampoco hay ahora, y creo que también por eso nos sorprendió, muchas revistas. En algún minuto la traducción, específicamente un poco durante la dictadura. Las revistas en Chile han pasado por un muy mal momento y es muy difícil tener revistas de cualquier tipo, salvo las revistas que vienen hechas de fuera, por ejemplo, no sé, revistas mañeadas, muy interesantes, son las únicas que hay prácticamente en los kioscos. Entonces, realmente no sabíamos tampoco a qué atenernos porque no teníamos ningún referente que realmente hubiese funcionado. Quizás lo único puede ser el declín. Claro. Que es otra... Que es una publicación periódica que aparece semanalmente. Están enquebrados. Además. Bueno. Les voy a leer la lista de los colaboradores que participaron en el primer número. Solo un durrara quien hizo la portada y la contraportada porque además nos dimos cuenta que la persona a quien invitaron a hacer la portada se iba a quedar sin la posibilidad como de la narración del cómic. Entonces, lo que resolvimos es que tiene que tener relación. La portada con la contraportada. Y la hacen obviamente la misma persona. Entonces, Sol un durrara, Amanda Mijanco escribió la guarda. La guarda. Bueno. Yo escribo una columna que hace un poco de editorial. Maliki. Kata Wu. Sol Díaz. Magdalena Armstrong. Camila Barrales. Margarita Valdés. Florencia Olivos. Karina Kopp. Otto Etraud. O... No sé. No me acuerdo. Ya. Vamos a buscar. Sofía Flores. Katherine Zutner. Paloma Valdivia. Pate Guilera. Y Arolas Uribe. Lo que pasa es que Otto, en realidad, es un pseudónimo que usa... La Toto. La Toto. Toto Duarte. Es... Oto... Son las mismas letras. ¿Cómo se las hace? Cuando ponen las mismas letras y las ponen en un orden en que... Vamos a ver. Ana. 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 Sí. Pero ella solicitó aparecer así. Y eso también nos generó como un primer desafío. Y es como, bueno... Las diversidades que aparecen con respecto a ser mujer. Y ella en particular, que... Tiene una condición particular. Y ella a veces ocupa al hombre como autora de hombre y otras veces de mujer. ¿Cómo lo íbamos a abordar? Decidimos simplemente dejarlo así. Y bueno, es algo que también... Seguramente en el transcurso, en el tiempo, vamos a tener que ir reflexionando. Y vamos a ir resolviendo de distintas maneras. Las cuatro, además, las cuatro que editamos, escribimos o dibujamos. Y bueno, este fue el primer número. Y en el... En las postales que hicieron para después, para el encuentro. Pueden encontrar las... Por ejemplo, este primer número. Acá. Para que vayan a buscar su postal. Y el segundo número. ¿Querés contarlo? No, por supuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. No, por supuesto. Que entremedio, a la semana después de la presentación, viajamos a Buenos Aires porque íbamos a la Feria del Libro de Buenos Aires con Paty. Este era un viaje que teníamos programado desde hace varios meses antes. Y dijimos, bueno... Antes de sacar la... Antes de la inauguración, entremedio, cuando ya quedamos un poquito, dijimos, bueno, acabamos con una presentación en Modervius. Eh... Y... 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 Lo organizamos. Y justo también tuvimos que imprimir muy a la patria para poder llevar ejemplares porque no teníamos nada. O sea, después de la presentación no teníamos nada. Y la presentación se hizo en el Espacio Modervius. Eh... Y ahí aparecen... No sé si se alcanza a ver. Hay un grupo... No, porque nos presentó, eh... María Luque, quien después hizo la portada del número 2. De ellos... De ellos y... 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 No se ve, no se ve Es el público en la presentación Esa es de la Argentina, ¿no? No, esta es de la Argentina Y ahí estamos de movimiento con este grupo de historiopistas, dibujantes Que además son conocidas, amigas, han estado en el blog Por distintos lados tenemos vínculos Y bueno, fue muy emotiva, fue muy bonita la presentación Fue un poco a la rápida porque no teníamos tampoco tanto tiempo de difundirla Pero que fue un lindo precedente para nosotros Y a poco tiempo después ya empezamos a trabajar en el número 2 Bueno, el número 2 Con el tema con la cortada La... ¿Cómo se llama? La sol emburrada Nos mandó dos opciones de cortada Una era las tetas O pechugas O senos Y la otra era una mujer mirando como con cara a un desviante Y unánimemente decidimos que las pechugas eran perfectas Porque era como recuperar el cuerpo del imaginario pornográfico o publicitario que tiene la pechuga en el mundo actual Entonces dijimos, claro, pero es que no sabíamos de eso Y fue justo en mayo cuando ocurrió lo de la marcha La marcha feminista Cuando las chicas de la Unidad Católica se sacaron la polera y se hicieron en una máscara Con cortada, muy bonita Y salieron en las cortadas de los diarios Y ahora hay un libro que se llama Mayo Feminista Creo que se ha editado hace poco Y fue, ocurrió todo el mismo mes Entonces para nosotras fue como una maravillosa coincidencia Que no lo poníamos para nada Entonces salió esta cortada y nos sacamos la foto con la revista acá Entonces parecía que eran otras tetas Y fue una coincidencia que nos sirvió mucho Y en el segundo número le quisimos seguir con la idea de las pechugas Y le dijimos a Mariano, que fue la dibujante que hizo la segunda portada Que también hiciera su versión de las pechugas Entonces también ella hizo el cómic que está atrás Que es sobre cuando ella se va a comprar su primer bikini con su mamá Y en esta historia es un mall donde venden muchas pechugas Y los personajes se las prohiban y se compran Comprándose pechugas con él Y en el segundo número las autoras son María Luque, que hizo la portada Connie Salazar, que hizo la guarda Bueno, Isabel Molina, que hizo la editorial Yo, Nati Chuleta María Isabel Línea Catalina Cartagena Baquel Echenique Sole Otero Sol Pías María Sangüesa Maco Maco, que hablaron recién de ella Julio Garata Liz Salote Camila Torre Camila Torre Notari, se llama, ¿no? Pati Aguilera Y Catalina Infante Catalina Infante Y la primera mano ¿Puedo ser la primera? De los escritores Aquí atrás de la revista hay una, ¿cómo se llama? Una pestaña Donde invitamos a una escritora a que escriba un texto pequeño Como una especie como de, no sé, narrativa, poema, lo que quiera acerca de la mujer Y para nosotras es súper importante incluir a todas las autoras que conocemos nosotras Que conocemos la Pati, la Sol y yo cuando hemos viajado al extranjero a las ferias de libro, a las festivales de cómic Conocemos muchas dibujantes latinoamericanas Y nos hemos hecho amigas Y compartimos muchas ideas Sobre lo que significa el cómic femenino Lo que significa ser mujer y hacer cómic Lo que significa Empezar a trabajar en un mundo que fue Históricamente masculino Y como uno empieza a habitar ese lugar y lo empieza a feminizar de alguna manera Y sentimos que somos, no somos como chilenas argentinas Sino que somos mujeres que hacemos cómics Entonces la idea es convocar a todas estas autoras Para que Brígida sea una analista no chilena, sino latinoamericana Porque creemos que todos los países latinoamericanos compartimos bastantes situaciones políticas, culturales Bastante parecidas Y que en el sentido de ser mujer nos une a todas Entonces tenemos Algunos países están más adelantados por sus derechos Y otros que están más atrasados Pero cuando ocurrió el tema del aborto en Argentina, por ejemplo Yo creo que todas las mujeres acá en Chile Estábamos expectantes No todas mentalmente Pero muchas mujeres Estábamos expectantes de lo que iba a pasar Y a partir de eso fue que se armó el movimiento feminista En el progreso de los abortos acá en Chile también Entonces, de alguna manera nos sentimos hermanas con las mujeres latinoamericanas que dibujan Entonces la idea de Brígida es Incluir a muchas mujeres de muchos países latinoamericanos Así que siempre van a aparecer, bueno, chilenas hay muchas Y también estamos recibiendo cómics por mail de autoras que son desconocidas Que nunca han publicado Y también les tenemos en una lista parte donde vamos poniendo Las consagradas, las que han publicado pocos libros Las que han publicado más cine Y las que no han publicado nunca Entonces hacemos siempre como una mezcla Y ya tenemos Ya tenemos La quinta Claro Hasta la quinta está Está ya armado en la lista de mujeres Y cada vez hay más Cada vez hay más Entonces estamos muy contentas Porque la idea que teníamos Las expectativas que teníamos Eran mucho más humildes De lo que ha resultado Entonces ha sido muy bonito eso Bueno, que Queremos contar que la Bueno, que ahora van a ver De la nueva De la próxima número Que es el número 3 Que lo vamos a tener Ya se dice incerta El martes Y que, bueno Tengo un pequeño adelanto La cortada Es de Franer Y este número Además Vamos a llevarlo Al Salón del Comic De la fila Vamos a estar ahí Con Mariki La Sol Y yo Vamos a viajar Y vamos ahí También Es importante Para nosotros Porque estar en el Salón del Comic De la feria más importante De América Latina O una de las más importantes Junto con la de Colombia Y Buenos Aires Pero está claro Además Congrega a muchos editores Y público Además público general De México Entonces Es una Para nosotros Es importante Y Y además Estamos también preparando Ya Estamos haciendo las colaboraciones De Puerto Número Que también tenemos Algunos planes De poder enviarla afuera Sí El cuarto número Es Es nudo Sí Es silencioso No va a tener texto Lo pensamos así Porque Nuestra Igual que un tema ¿No? Sí Lo que pasa es que Queremos enviarlo Con la delegación Que viaje a Bulem Y nos parece que ya Podemos también Mostrar en otros países Lo que estamos haciendo Y bueno Como no tenemos Plata para traducción Y realmente Se complica un poco Ahí La gestión Y como El dibujo mismo Decidimos hacerlo Bueno Podemos hacer tres números Uno en español Otro en francés Y otro en español Y otro en inglés Pero así está Decidimos hacerlo Nudo Así que bueno Esos son los planes De lo que viene Para mí Sí Estamos súper contentas Así que También lo que hicimos Fue enviarla A regiones Que ha sido No ha sido más fácil Porque mandar Revistas Por correo Y los mails Y la gente Se vuelve un poco loca Y Estamos un poco Repentidas Pero La idea es que Brigida se conozca En Chile No solamente En Santiago Entonces Tenemos mucha Conexión Vía mail Con lectoras Y lectores En todo Chile Así que Ha sido súper bonito También eso De que Hay mucho interés Sí Nunca pensamos Que iba a ser Tanto el interés Y la recepción Que hemos tenido Ha sido Muy satisfactoria Y esperamos Que Que Estudamos Al fondo Así que Si es que Nos va bien Podemos tener También ese apoyo Así que Estamos muy Contentos Contentas Y también Creo Estarles Decidido Nos gusta Mucho Hacer Estos proyectos Donde Trabajamos Solo Mujeres Es muy Agrable Yo creo Que Está ocurriendo En muchos Ámbitos Donde la mujer Para poder Recuperar Sus derechos De recuperar Su poder Es necesario Organizar Situaciones Donde La producción De algo Sean puras mujeres Es muy importante Lo encuentro Porque Nos da Como La idea De que No necesitamos Que esté el hombre Para que nos diga Lo que tenemos Que hacer Un día Estaba entrevistando A una chica Que es Esquiadora Esquiada Tibujante Y ella Me decía Que el mundo De las personas Que esquían Es muy masculino También Y ella Organizó un grupo Ella con unas amigas De mujeres Que esquían De mujeres Que suben Que van a lugares Como muy Aislados Donde hay avalancha Y eso Y armaron Un grupo De, no sé Veinte mujeres Super capas Algunas eran Doctoras Otras eran Expertas En riesgo Y Les preguntaban Pero ¿Van solas? Y eso Significaba Que no hay Ni un hombre Van solas Y eso Yo creo que Es clave De que Eso se acabe Esa idea De que Si no está el hombre No es serio O no es profesional O no es O no funciona Y por eso Encuentro Que es importante Hacer Proyectos Solo de mujeres No 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 Que sea Siempre así Pero yo creo Que es un buen Comienzo Para poder Repoderar A las mujeres También creo que Ayuda a recomponer Como vínculos Entre mujeres Que también Durante muchos Siglos Hemos estado También Como muy Marcadas Por la competitividad Entre mujeres O la desconfianza Esa es la otra Entonces Yo creo que No sé cómo lo verán Aquí el público Las mujeres Que nos escuchan acá Pero también Es importante Que volvamos A recuperar Esa confianza En nosotras mismas Y como En la agrupación Y en la colectividad De mujeres Así que bueno No sé Yo creo que Quería abrir Las preguntas Si alguien Tiene dudas O quiere hacer Algún comentario ¿Nadie quiere Promoterar? Bueno Bueno El próximo El próximo El próximo Fin de semana Vamos a estar En el Centro Cultural De La Reina Sí Va a venir Sol Solotero Solotero De Argentina Y ya también Participa en este Segundo número Y vamos Bueno Vamos a tener Algunas mesas Y vamos a estar En la Vamos a estar Durante el encuentro También este En mitad de Chile Alvarado Que también es de Perú Es de Perú Claro No la conociamos A Chica Pero la invitamos A la próxima A la próxima Y también Vamos a tener Una exposición De originales Que han salido En la revista De la mayoría De las autores Que pudieron Mandarse originales En la feria Y vamos Vamos a lanzar También El número Tres En la feria También se va a mostrar La película De Paola De Paola De la feria En el último Día de la feria Y bueno Van a haber Muchas Muchas mesas De De Dibujantes Vendiendo Sanzines Productas Así que Es una super Oportunidad Para comprar Cositas Lindas Es bacán Es la feria Me encanta Es como el cuarto O el quinto El capítulo De la feria Así que Están todos invitados Para que vayan En la casa En Nemesio Antunes Es la reina Tenemos una pregunta Gracias Hablaron que Tiene interés De Tipo Dibujantes De toda Latinoamérica Quería saber Si conocen Los dibujantes Brasileños Si tienen Contatos Con los dibujantes Brasileños Que hacen Lo mismo Si No No Lamentablemente No tenemos Yo lo que sé Es que María Luque Y Paola Si tienen Contactos Porque ellas Han estado En residencia En Brasil Y ellas Tienen Amigas Que Conozco Que Que hacen Comics Y Quizás Ella nos Podría Contactar Pero Nosotras No Yo nunca He viajado A Brasil Y No conozco No tenemos No tenemos Muchos contactos Desde Chile Con Brasil Es como No sé Por ejemplo La ilustración En libros infantiles O en otros ámbitos Como que Llega un poco De música Pero No sé Me parece Que allí No 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 proyectamos Todos Pero Pudiéramos La cercanía Y ser parte De la América Latina Como bien Lo digo Como desde un ámbito Cultural Más amplio Y entonces Que tampoco En el cómic Tenemos Muchos intercambios Pero podría ser O sea Debería ser Porque creo que En Brasil Tenemos Algunos dibujantes Que hacen Trabajos Con el mismo tema Con 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 Una cuestión Feminista Creo que es Interesante Hacer la Interlocución Hagamos Y haga el contacto Dame tu mail No hacemos el tiro ¿Alguien más Quiere hacer Alguna pregunta? ¿No? Bueno Muchas gracias Por escucharnos